Muy buenas a todos chicos y chicas Bueno, hoy me voy a salir un poco del guion del canal Os voy a presentar Un nuevo Dash Launch que ha sacado JQE360 o Reamotesten Vale, ayer me di cuenta De que habían metido un nuevo Dash Launch que se llama Aurora Vale, os voy a explicar, os dejaré también En la descripción el Enlace para que lo podáis descargar Y echarle un vistazo al que lo quiera instalar bien Al que no lo quiera instalar, pues bueno, también Simplemente deciros que RGH Pues bueno, dejó de hacer Cosas para la web de hace tiempo Se debieron de meter en un Nuevo proyecto, vale, que han sacado Uno de sus Contribuyentes de la página web Supongo que hay gente que Está metiendo el tema Y tal, pues bueno, el aspecto que veis es este Vale, parece Más o menos igual Bueno, se puede cambiar luego la vista de los videojuegos De cómo los vayas cambiando Rotando y tal Bueno, lo bueno está En lo siguiente Vamos a ver Tenemos aquí Un montón de estilos En el que aparezcan las carátulas Luego la clasificación Cintros Y bueno, vista por defecto Para que lo quiera poner A ver, lo siguiente Si tú le das al select Vale, tenemos tres opciones Ahora que es reiniciar Reiniciar 360 Voy a pagar Bueno Arriba tenemos la dirección IP Que bueno Eso Cada uno ya no sé cómo lo tendrá puesto Y bueno Aquí viene la parte gorda De este nuevo gas launch Que la verdad es que promete Todavía está en fase alfa Vale, pero lo van actualizando Casi todas las semanas Salen actualizaciones Para mejorarlo y tal Bueno Ya, como ya sabréis Los videojuegos Tenían antes una opción De abrir las actualizaciones Si ha habido opciones Carátulas O impresión de pantalla O alguna foto Que venía del videojuego Bueno, pues ahora tenemos aquí La opción de favorito Lo podemos poner en favorito Luego tenemos la opción De darle Al play Que es para jugar Y luego tenemos la última opción Aquí Que es bastante buena Actualizaciones Que si tú le das a actualizaciones Pues bueno Te vienen los instalados Y para instalar Todas las actualizaciones De cada juego De momento Por lo que he leído Viene todo Casi todos los juegos Tenían las actualizaciones Metidas Vale Y es fácil Dar a descargar Esperar a descargar Si está la solo Etcétera, etcétera Bueno Aquí hay una opción Que todavía no está puesta Y si nosotros damos A la cruceta Izquierda Pone DLC Allá abajo No sé si lo vais a poder ver Pero pone DLC Bueno, todavía no está No está activado Luego la puntuación Me supongo que son los trofeos Luego está Actualizado Pero actualizar Se supone que es la información Del juego Y luego está Renombrar el nombre Está muy Muy Pero que muy Bien Bueno, de momento Ya os he dicho Está en fase alfa Pero la cosa Promete de aquí En adelante Será increíble El cambio que regale La estabilidad Que tiene Bueno Vamos a probar Por ejemplo Que podemos hacer A ver aquí Para que veáis Otra cosa A ver las opciones Los servidores Bueno, ya sabéis Usuario El servidor De cada consola Que se ha conectado A Link Que bueno Eso será El usuario Que tengáis registrados En JQE 360 Que ahora está En Unity Se llama Unity Por lo que he leído Por ahí Se llama Unity Xbox más Replays Iconos, carátulas Vanos, fondos Tráilers Bueno Viene todo en general Otra cosa muy buena También es la traducción En idiomas Se han metido Un montón de traducción En idiomas Que están perfectamente Todas De momento No se ha quejado nadie Y cada vez está Más estabilizado Este tema Otra cosa Unity Bueno Esto os tenéis que Meter en Unity Vale Que lo dejaré también En la descripción El que no esté registrado Que se registre Y el que no Pues bueno Que acceda Y solicite su AppiKey Es muy fácil Usuario Solicitas AppiKey Pones tu contraseña De RealModeScene O JQE 360 O bien Te registras en Unity Vale Es lo mismo Y te dan este código Que no voy a enseñar mucho Que cada uno Tiene el suyo propio Gestor de contenido Bueno Pues gestor de contenido Ya sabéis Para localizar La carpeta La de los videojuegos Para que podáis Visualizarlos todos En el menú principal El plugin Bueno Pues aquí está Link Vale UPNP RSS Zid O si de que estén activados O no Los puertos de cada uno Y los tendréis que tener abiertos En el router Y por último La versión que tengáis Instalada Que bueno Yo ahora mismo No sale aquí nada Porque tengo que darle A actualizar A la última versión Y por lo demás Os lo digo El link funciona De una manera Igual que antes Pero lo único Que las actualizaciones De todos los videojuegos Salen a la perfección No como En el Freestyle 3 Ya habéis comprobado Que a veces En algún videojuego A mi en mi caso Por ejemplo GTA No me salía No me salía Ninguna actualización Ni ningún update Así que nada chicos Recomendado al 100% Hay que dar gracias A Phoenix Por este cacho De dash launch Que se ha hecho Que la verdad Nos ha mejorado muchísimo La consola En estabilidad Y en funcionamiento Visual Todo Hay que decirlo Que todo Perfecto Así que nada chicos Con lo mismo Os digo Que like y suscribiros Si os ha gustado La información Hasta luego Hasta luego